Es el Uber ¿Eh? Es el Uber Sí, subele por favor ¿Qué fue esto ahí? ¿Por qué me hacía un puto? Me pasaba ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En el aire? En el aire ya buscamos ¿Taxi, taxi? Vamos, compadre, señora ¡Ah, qué hora! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Y que algún día a ver o no hay otra ni a ver o no hay otra ni a ver o no hay otra ni a ver a ver a ver la gente es que nos vayan diciendo más ¡Qué con los monos subenayas! Ja 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 Esto es la maleta de los verduras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!